...historia de este gran hombre que fue Sansón, bendito Jesús, un hombre fuerte, aleluya, que no le temía, gloria a Jesús, a nada diría yo, bendito sea el Señor, gloria a Jesús, conocemos su historia, aleluya, bendito Dios, era hijo de Manoa, aleluya, bendito Jesús, gloria a Jesús, pero esta mujer, la mujer de Manoa era estéril, ella no podía tener hijo, aleluya, pero, aleluya, parece que el Señor dio la angustia de esta mujer y quiso darle un hijo, bendito sea el Señor, gloria a Jesús, y es tanto así que manda, aleluya, el ángel, aleluya, gloria a Jesús, para que se le muestre a esta mujer, bendito sea Dios, y le dice que le va a dar un hijo, santo Jesús, gloria a Jesús Cristo, aleluya, gloria a Dios, y no solamente el Señor le manda el ángel, sino también que le manda el ángel, para darle las instrucciones de cómo tenía que actuar esta mujer durante su embarazo, bendito Jesús, santo sea el Señor, el Señor tenía, aleluya, sumo cuidado con esta mujer, aleluya, que le dice al ángel, dile cómo tiene que cuidarse en su embarazo, bendito sea el Señor, y vemos, aleluya, que en la actualidad de la vida diaria, aleluya, las mujeres tenemos sumos cuidados, aleluya, cuando, aleluya, estamos embarazados, bendito Dios, desde el primer momento que nos damos cuenta, aleluya, que tenemos ese ser en nuestro vientre, entonces comenzamos a cuidarnos, entonces comenzamos a cuidarnos, entonces comenzamos a ir al doctor, aleluya, y comenzamos a seguir todos esos cuidados, bendito Dios, pero esta mujer no tuvo que ir donde el doctor, porque su doctor era Dios, y él le dijo, aleluya, cómo tenía que cuidar a este baby, bendito sea el Señor, gloria a Jesucristo, y esta mujer entonces, aleluya, cuando el ángel se le aparece a esa mujer, el esposo no estaba en ese instante, aleluya, pero otra vez el ángel se le apareció, para que el esposo, aleluya, estuviera consciente, aleluya, de lo que iba a acontecer en la vida de esta mujer, aleluya, era estéril, pero el Señor la iba a hacer fructífera, aleluya, entonces el padre manda el ángel nuevamente, y se le aparece a la mujer, aleluya, y el hombre estaba laburando en el campo, y la mujer sale corriendo, bendito sea Jesús, y va donde su esposo, y le dice acá el personaje, que vino la otra vez, ha vuelto, bendito sea Jesús, santo sea Dios, aleluya, y este hombre, aleluya, bendito sea el Señor, también le pregunta, yo diría que él pensaba que estaba hablando, él no sabía con quien estaba hablando, porque él le preguntó también sobre los cuidados, de cómo debía cuidar a ese nene, bendito sea el Señor, gloria a Jesucristo, entonces el ángel comienza a decirle, cómo tenía que cuidarlo, bendito Jesús, santo sea el Señor, aleluya, gloria a Dios, y este hombre se contentó, aleluya, este hombre quiso servirle, aleluya, bendito sea el Señor, santo Jesús, pero el ángel le dijo, que le rindiera sacrificio al Señor, bendito Jesús, santo sea el Señor, aleluya, no descubra tu corazón al enemigo, bendito Jesús, gloria a Dios, como león rugiente, él anda, aleluya, buscando a quien devorar, él anda a la expectativa, aleluya, por todos lados, viendo, acechando, aleluya, principalmente a los hijos de Dios, no a aquellos que están descuidados, bendito Jesús, gloria a Dios, él se enfoca más en aquellos que buscan su presencia, porque los que están descuidados, ya él no tiene por qué atacarlos, ya él lo tiene en su presa, aleluya, entonces él dice, déjame atacar a aquellos que están buscando la presencia del Señor, bendito Jesús, y almadora al Rey que vive, aleluya, santo Jesús, gloria a Dios, este hombre era fuerte, aleluya, santo Dios, este hombre tenía una gran fuerza, bendito sea el Señor, gloria a Jesucristo, y almadora a Jesús, santo Dios, entonces, aleluya, bendito sea el Señor, este hombre, aleluya, parece que tenía, a pesar de las cualidades importantes que tenía, bendito Jesús, gloria a Dios, tenía una gran pasión, fervorosa, aleluya, por las mujeres, santo Jesús, este hombre le daba mucha cabida a los deseos de la carne, este hombre era bien cabezón, este hombre como que no le importaba mucho escuchar la voz de Dios, este hombre como que no le importaba mucho escuchar los consejos que le daba su madre, gloria a Jesús, andaba por el campo, andaba buscando, aleluya, animales, para despedazarlo, bendito sea el Señor, pero también andaba, aleluya, gloria a Jesucristo, aleluya, detrás de sus deseos carnales, bendito sea el Señor, aleluya, gloria a Jesús, y aconteció, aleluya, que presionándole a ella, cada día con sus palabras, importunándole, su alma fue reducida, abortada al gusto, bendito sea el Señor, gloria a Jesús, estamos hablando aquí, cuando dice ella, está hablando de Dalila, bendito sea el Señor, gloria a Jesús, pero antes de Dalila, este hombre, bendito sea el Señor, gloria a Jesús, se había, aleluya, había pasado por otro lugar, y se había enamorado de una mujer, bendito sea el Señor, y se sintió apasionado, gloria a Jesús, desde el primer momento que la vio, santo sea el Señor, aleluya, se sintió cegado, seducido, aleluya, y es tanto así, que va donde su madre, y me parece ver a Sansón, aleluya, en una ilustración, diciéndole, madre, me he enamorado de una bella chica, que vi pasar, aleluya, yo quiero, aleluya, que tú me concedas, aleluya, para el deseo de poder tener algo, con esta chica, pero su madre le dice, Sansón, acuérdate que tú no debes buscar mujer, fuera de tu pueblo, santo Jesús, pero este hombre era cabezón, este hombre no le importaba nada, aleluya, me parece verlo, diciéndole, pero madre, es que me gusta la mujer, es que me cayó bien, bendito Jesús, santo Dios, y no le importó el consejo de su madre, se quedó con la mujer, bendito Jesús, santo Dios, pero vemos que esta mujer, aleluya, usaba astucia, santo Jesús, porque él había declarado un enigma, y nadie podía desatar ese enigma, aleluya, entonces aquellos hombres perversos, bendito Jesús, fueron donde esta mujer, gloria a Jesús, me parece ver una escena, decirle a esta mujer, oye, tú estás con ese hombre, ese hombre ha desatado un enigma, y nadie lo puede averiguar, pero como tú estás con él, tú puedes usar, aleluya, la astucia, para que él te diga el enigma, y luego tú vienes donde nosotros, y no le decís, bendito Dios, santo Jesús, y armador a Cristo, aleluya, santo Jesús, gloria a Dios, y le dijo nunca, a mi cabeza, llegó a la baja, porque soy nazareno, de Dios desde el bien de mi madre, si fuera atrapada mi fuerza, se apartará de mí, y me debilitaré, y seré como todos los hombres, bendito Jesús, santo Dios, Darío estaba todo el tiempo detrás de este hombre, nunca se cansó, bendito sea el Señor, gloria a Jesús, porque aquellos hombres malvados, aleluya, estaban buscando la forma, de hacer a él, al que iba a ser el próximo libertador, del pueblo de Israel, bendito sea el Señor, gloria a Jesús, y mandaron esta mujer, aleluya, bendito sea el Señor, gloria a Dios, y armador a Cristo, viendo Dalila, que él le había descubierto, todo su corazón, envió a llamar, a los príncipes de los filisteos, diciendo, vengan esta vez, porque él me ha descubierto, todo su corazón, y los principales de los filisteos, vinieron a ellos, trayendo en su mano, el dinero, bendito Jesús, santo Dios, parece que ya estaba cansado, el hijo, pero esta mujer no se da por vencida, esta mujer no se cansa, ya le he mentido tantas veces, pero la mujer, aleluya, persiste, gloria a Jesús Cristo, en que yo le encubra, aleluya, este secreto, en que yo le diga, este secreto, bendito Jesús, su alma fue reducida, a mortal angustia, aleluya, no aguantó más, tuvo que decirle, a la mujer, el secreto, bendito Jesús, santo Dios, gloria a Jesús, así hay personas, aleluya, gloria a Jesús, que ya no aguantan, bendito sea el Señor, gloria a Jesús, que están cansados, bendito Jesús, y están tanto así, que se rinden, que se van, aleluya, bendito sea el Señor, se cansan de estar en los caminos de Dios, bendito Jesús, y alma adora la gloria de Dios, en este pasaje podemos ver, aleluya, la unión de tres sentimientos, bendito Jesús, más bajo de la naturaleza, gloria a Dios, santo Jesús, estos sentimientos fueron usados, para destruir al gran inventador, para destruir a Sansón, aleluya, el primer sentimiento es el amor, al dinero, santo Jesús, el amor al dinero, dice la palabra, que es la raíz de todos los males, el dinero es bueno, pero el dinero no puede salvarte, el dinero es bueno, pero el dinero no te puede dar la felicidad, el dinero es bueno, pero el dinero no te va a dar un hogar estable, santo Jesús, y vemos que a esta mujer, aleluya, le ofrecieron dinero, bendito sea el Señor, y a esta mujer inmediatamente le ofrecen, aleluya, esa cantidad, entonces, ella decide, aceptar, aleluya, esa oferta, para hacer caer a Sansón, raíz de todos los males, téngase cuidado, bendito sea el Señor, es bueno el dinero, pero no salva, gloria a Jesucristo, bendito Dios, el segundo sentimiento es el odio, de los filisteos, hacia Sansón, bendito Jesús, los filisteos lo odiaron, gloria a Jesús, los filisteos no querían, aleluya, que se cumpliera, aleluya, el plan de Dios, en este hombre, seducen, se dejaron usar, bendito sea el Señor, del mismo maligno, en ese instante, nosotros los hijos de Dios, no estamos llamados, a odiar a nadie, gloria a Jesús, porque su palabra dice, amarás a tu prójimo, como a ti mismo, aleluya, tú te amas a ti, tú cuidas tu carne, aleluya, bendito Jesús, tú te cuidas a ti, entonces, así también, tú tienes que amar a tu prójimo, como a ti mismo, oh, oh, no puede haber odio, bendito Dios, entre los hijos de Dios, hay que echarlo fuera, en el nombre de Jesús, santo Dios, el tercer sentimiento, aleluya, es la debilidad de la carne, del mismo israelista, santo Jesús, santo Jesús, aleluya, gloria a Dios, la debilidad de la carne, santo Dios, esta filistea, usó todos sus encantos, como mujer, bendito sea el Señor, aleluya, bendito Jesús, gloria a Dios, y las persecuciones femeninas, para hacer caer al líder, de Israel, bendito sea el Señor, gloria a Jesús, en la actualidad de la vida, podemos ver, aleluya, con aleluya, me excusan las mujeres, que estamos aquí, bendito sea el Señor, pero hay mujeres, aleluya, que parece que son enviadas, del mismo infierno, para hacer caer, a los santos, hombres de Dios, gloria a Jesús, igual que la línea, usa sus encantos, gloria a Jesús, sus encantos, sensuales, y sexuales, bendito sea el Señor, oh, cuántos hombres de Dios, no han caído, aleluya, con una bendita darina, que se le han metido, en el medio, santo Jesús, hay que cuidarse, de este espíritu, este espíritu, está vivo, dentro de las iglesias, no solo allá afuera, gloria a Jesús, santo Dios, no voy a decir, que en Cuba, porque aquí también hay, bendito sea el Señor, aleluya, gloria a Jesús, este espíritu, está vivo, y hay que sacarlo, bendito sea el Señor, gloria a Jesús, si pudiera buscarle, aleluya, una relación a esta mujer, con algún personaje, podría decir, que sería hermana de Jezabel, porque Jezabel, era otra ilícua, bendito sea el Señor, bendito Jesús, que él nos causó, toda su astucia, bendito sea Jesús, para engañar, a los hombres de Dios, gloria a Jesús, hay que sacar a Dalila, bendito Dios, porque en el pueblo de Dios, hay mujeres que son santas, hay mujeres que se preocupan, por la santidad de Dios, bendito Jesús, y alma adora a Cristo, aleluya, gloria a Dios, pero vemos que este hombre, como que se entorbeció, a este hombre se le fue el juicio, al enredarse con una mujer, del pueblo enemigo, yo me imagino aquel hombre, viendo aquella figura, diciendo, wow, pero que modelo, que espelta se ve, pero que preciosa está, bendito Jesús, hay que tener cuidado también, con las apariencias, porque las apariencias engañan, el enemigo se disfraza, bendito Jesús, y después que tú caes entonces, él te quita el traje, santo Dios, hay que tener cuidado, aleluya, no descubra tu corazón al enemigo, no descubra tu corazón, al enemigo, bendito Dios, santo sea el Señor, aleluya, parece ser que la pasión, le dejó el entendimiento, a Sansón, se le fue la fuerza, parece, le faltó el dominio, bendito Jesús, se dejó atrapar de nuevo, gloria a Jesús, por otra Dalila, bendito Dios, se dejó atrapar por otra Dalila, santo Jesús, porque la primera, también le llamó Dalila, porque lo engañó también, lo sedució también, bendito sea el Señor, pero apareció otra, y este hombre nuevamente volvió a caer, bendito Jesús, santo Dios, bendito Dios, se dejó atrapar, aleluya, por lo que entraba por sus ojos, hay que tener cuidado con los ojos, gloria a Jesús, en el mundo tenemos tentaciones, gloria a Jesucristo, en el mundo vemos de todo, estamos en el mundo, pero no somos mundanos, estamos en el mundo, pero no vamos a aplaudir la mundanalidad de muchos, gloria a Jesucristo, aleluya, bendito sea el Señor, porque sabemos para donde es que vamos, tenemos que vivir una vida íntegra, una vida santa, delante de nuestro Señor Jesucristo, tal como el mando en sus palabras, aleluya, bendito sea el Señor, gloria a Jesús, esto tipifica el creyente débil, que es seducido, por las cosas bellas que ofrece el mundo, sin tener en cuenta, que podría caer en las trampas, que pone el diablo, hay cristianos muy débiles, aleluya, que ceden, ante la primera tentación, caen ante la primera tentación, no piensan, no razonan, aleluya, lo que está por venir, de una vela extra, bendito sea el Señor, gloria a Jesucristo, santo Dios, cuando los impulsos de la carne, nos azotan, jamás debemos confiar, en que vamos a obtener la victoria, con nuestra propia fuerza, bendito sea el Señor, aleluya, hay que tener cuidado, aleluya, cuando estos deseos, carnal, aleluya, se aproximan, a tu vida, bendito sea el Señor, gloria a Jesucristo, santo sea el Señor, no descubra tu corazón, al enemigo, aleluya, esto solo se logra, cuando el Espíritu Santo, domina nuestra voluntad, es la única forma, aleluya, santo sea el Señor, cuando tú le entregas tu voluntad, a Dios, aleluya, bendito Jesús, Dalila no salió por vencida, en ningún momento, no salió por vencida, en ningún tiempo, a ninguna hora, aleluya, está un cuerpo persistente, santo Jesús, a pesar de los engaños de Sansón, ella insistió, 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 aleluya, Sansón hizo todo lo posible, por mantener el secreto, de su fuerza, pero la astuta espía, en cuyos brazos, se sentía, el hombre más feliz del mundo, lograba seducirlo, con sus encantos, lograba atraerlo, aleluya, bendito sea el Señor, tres veces, Sansón engañó a su mujer, le mintió, la mentira es el diablo, él es el padre de la mentira, y Dios no se goza con la mentira, santo Jesús, este hombre fue bien rebelde, bien cabezón, y Dios tenía planes bellos, con este hombre, santo Jesús, bendito Dios, tres veces le mintió, aleluya, bendito Jesús, mi alma adora a Cristo, santo Dios, aquí Sansón representa, a todos los que creen, que engañando, y mintiendo, pueden resolver, sus dificultades, tus problemas, tus dificultades, tus luchas, bendito sea el Señor, y aunque vengan deseos carnares a tu vida, todo eso es en Dios que se va a resolver, es a Dios que tienes que acudir, aleluya, principalmente, cuando estos deseos comiten atacar tu vida, bendito sea el Señor, aleluya, gloria a Jesús, mi alma adora a Cristo, es a Dios que tienes que acudir, bendito sea el Señor, no te vayas a cualquier oferta, no te vayas a cualquier tentación del enemigo, porque puedes fracasar, puedes caer, bendito Dios, inmediatamente, porque Él trama cada día algo contra tu vida, algo diferente, Él busca la forma, a ver cómo te va a hacer caer, aleluya, porque a Él le molesta eso que tú estés en el camino de Dios, Él no se complace con esto, por eso Él busca la forma, de hacerte caer cada día, bendito sea el Señor, gloria a Jesús, por eso hay que estar sumergido, en la presencia de Dios, es un error, porque se están engañando a sí mismos, lo que necesitamos saber, es que debemos encarar las situaciones, y decir no, a las ofertas tentadoras del mundo, que al principio son buenas, parecen ser muy buenas, aleluya, santo Jesús, que van a cambiar tu vida, que van a cambiar tu hogar, que van a cambiar tu familia, amén, amén, gloria a Jesús, téngase cuidado, no encubra su corazón al enemigo, rechace las ofertas del maligno, aunque le ofrezcan un millón, aunque le ofrezcan una casa, bendito Jesús, santo sea el Señor, aleluya, oh, su fortaleza está en Cristo Jesús, su fortaleza está en Cristo Jesús, ante todas las tentaciones del mundo, aleluya, bendito Jesús, digan no a las ofertas tentadoras del mundo, hay que resistir al diablo, y apartarnos del mal, las altimañas que esta mujer usó, para persuadir a Sansón, son muy comunes en la actualidad, aleluya, esta es la conducta, de los que manipulan los sentimientos, de los ingenuos, y se aprovechan de ellos, para orar, su perverso plan, bendito sea el Señor, hay mujeres bondadosas, hay mujeres, aleluya, nobles, hay mujeres humildes, hay mujeres de Dios, aleluya, pero como dije ahorita, hay mujeres que son enviadas del mismo infierno, para hacer caer a los hijos de Dios, y les voy a decir una realidad grande, el deseo de los hombres, son las mujeres, el deseo de los hombres, son las mujeres, así que usted tiene que cuidarse, desde arriba abajo, aleluya, saber como camina, saber como actúa, saber como se dirige, saber como habla, bendito sea el Señor, Santo Jesús, gloria a Dios, el deseo de los hombres, son las mujeres, bendito Dios, mi alma adora a Cristo, aleluya, gloria a Dios, en República Dominicana, en Santo Domingo, bendito sea el Señor, gloria a Jesús, del sector San Cristóbal, donde yo soy, aleluya, había una joven que era cristiana, una joven aparente, una joven hermosa, una joven rubia, con los ojos verdes, blanca, bendito sea el Señor, como cualquier hombre la desearía, bendito Jesús, porque hay un problema grande también en el pueblo de Dios, que los hombres y las mujeres, quieren elegir ellos mismos, sus propios deseos, ellos quieren elegir ellos, como que si ellos se gobiernan, es la voluntad de Dios que tiene que cumplirse, porque Dios te prepara así, aleluya, una hebrea, y tú dices, yo quiero una filistea, y viceversa, aleluya, hay que escoger lo que Dios da, bendito Dios, porque donde usted a un principio lo vea raro, o lo vea feo, o lo vea extraño, o lo vea pobre, bendito Jesús, ese va a ser, aleluya, lo que va a lograr que usted tenga éxito, bendito Jesús, pero lamentablemente, muchos se han ido tras filisteas, muchos se han ido tras filisteas, santo Jesús, entonces después que están metidos, aleluya, en este gran lío, andan corriendo, bendito Dios, oh, Señor, ayúdame, oh, pastor, ayúdeme, pero tú te metiste en el lío, porque Dios te lo avisó, el pastor te dijo que no era, y te metiste como quiera, bendito Jesús, santo Dios, bendito Jesús, gloria a Dios, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, entonces Dios, va a elegir por ti, santo Jesús, hay que saber, aleluya, elegir, a la hora de gloria a Jesús, bendito Dios, de tomar una decisión definitiva, santo Dios, primeramente usted va donde Dios, bendito Jesús, y él le va a decir, santo sea el Señor, gloria a Dios, continúa, bendito sea el Señor, y esta joven era cristiana, y era de hermoso parecer, aleluya, pero esta joven, aleluya, bendito sea el Señor, se le entró una malicia, gloria a Jesús, se le entró como un espíritu, maligno de maestresa, señor, reprenda, santo Jesús, comenzó a seducir hombres, se apartó de los caminos de Dios, y esta muchacha, cogió una mala enfermedad, era bien joven, bendito Jesús, cogió una mala enfermedad, santo sea el Señor, que alguien se la había pegado, pero ella no estaba como un letrero, que decía estoy enferma, bendito sea el Señor, ella no tenía un letrero, que decía estoy enferma, bendito Jesús, ella no se postró en cama, ella no fue a internarse, a un hospital, ella dijo, alguien me pegó esta enfermedad, entonces voy a hacer maldad, bendito Jesús, y esta joven con su apariencia, seguía andando en la calle, que cualquiera que la veía, no sabía que estaba enferma, porque todavía su parecer estaba estable, santo Jesús, y fueron muchos que se dejaron seducir, fueron muchos que cayeron, aleluya, tengas de cuidado, porque la apariencia engaña, bendito sea el Señor, la apariencia se engaña, hay mujeres que se dejan usar del malismo, aleluya, santo Jesús, vemos el caso de la mujer, aleluya de Job, cuando Job estaba, aleluya, en aquel proceso, bendito sea el Señor, gloria a Jesús, que no había tenido nada, que todo se le había quitado, bendito sea el Señor, aquella mujer no le dijo, vamos a orar, aquella mujer no le dio una palabra de aliento, aquella mujer, aleluya, bendito sea el Señor, no lo alejó, aquella mujer le dijo, maldice a tu Dios y muere, santo Jesús, bendito Dios, aleluya, esta mujer no fue buena, bendito sea el Señor, gloria a Jesucristo, santo Dios, ella tenía que ser, aleluya, una ayuda para este hombre, en aquel proceso, pero ella le dijo, maldice a Dios y muere, santo Jesús, quizá le dio pena ver a su esposo postrado, allí, aleluya, bendito sea el Señor, pero no fue ayuda, aleluya, cuando Dios te da una mujer, es una ayuda idónea, aleluya, venga lo que venga, es una ayuda idónea, ante cualquier problema, ante cualquier circunstancia, aleluya, es una ayuda para ti, y yo estoy clara, aleluya, que en los matrimonios, vienen problemas, vienen grandes procesos, pero hay que confiar en Dios, porque Él nos ayuda, a pasar esos procesos, santo Jesús, aunque parecemos, aleluya, cuando estamos en Él, que nos vamos a ahogar, aunque parecemos, aleluya, que vamos a morir, pero Dios sabe lo que permite, aleluya, en los procesos, es que nos elevamos, los procesos, es que nos ayudan, a subir de nivel, santo Jesús, en los procesos, aleluya, es donde Dios, te prueba, a ver verdaderamente, quien eres tú, quien tú eres, en el proceso, santo Dios, bendito sea el Señor, aleluya, santo sea el Señor, gloria a Jesús, ese fue el plan, que los filisteos empleó, la filistea empleó ese plan, un reclamo, sentimental, para ablandar, la resistencia, de su víctima, bendito sea el Señor, un reclamo sentimental, bendito Jesús, me parece ver, aquella escena, aquella mujer pasándole, las manos por la cabeza, diciendo, oh mi querido Sansón, oh tu pelo, si está suave, santo Jesús, oh tu sabes, que yo te quiero, aleluya, santo Dios, bendito sea el Señor, este fue el reclamo, sentimental, aleluya, que usó el enemigo, a través de esta mujer, entonces parece, que este hombre, se durmió, y entró en un sueño profundo, aleluya, bendito Jesús, santo sea el Señor, y esto pasó día tras día, hasta el punto, aleluya, que dice que su alma, fue reducida, a mortal angustia, Sansón estaba ya, cansado, aleluya, bendito sea el Señor, de esa situación, se cansó, se cansó, Sansón, dijo, ya le voy a descubrir, aleluya, mi secreto, ya se lo voy a decir, bendito sea el Señor, estaba muy confiado, en esta mujer, santo Jesús, que pena, que un hombre tan fuerte, después de haber sido, instrumento, de grandes maravillas, se dejara doblegar, por la insistencia, de la filistea, que un hombre tan fuerte, aleluya, que había matado leones, se dejara doblegar, ante la sencillez, de una simple dama, bendito sea el Señor, Sansón había fracasado, en su misión, tuvo en poco su secreto, y al revelarlo, por satisfacer a una mujer, nos recuerda a Esaú, cuando cambió su primogenitura, por un plato de lente, aleluya, por un simple plato de lente, cambió toda su progenitura, cuando Dalila vio, que su víctima, estaba rendida a sus pies, entonces llamó a sus amos, ya dijo, lo tengo agarrado, ya pueden venir, aleluya, santo sea el Señor, cobró su recompensa, y lo entregó en mano enemiga, al que hasta ese entonces, era, el instrumento, que iba a libertar, al pueblo de Israel, santo sea el Señor, aleluya, gloria a Jesús, esta vez Sansón, ya había dicho la verdad, ya parece que el mismo, se cansó de tantas mentiras, Dalila, y entonces está, está, llama a los principales, de los filisteos, que llegan con el dinero, aleluya, en mano, supongo que después que Sansón, reveló el secreto de su fuerza, Dalila hizo todo lo que pudo, para contentarlo, ya tenía en mano, lo que quería conseguir, aleluya, santo Jesús, y así hacen muchas mujeres, usan todas sus astucias, bendito sea el Señor, el enemigo la envía, ante los hijos de Dios, y después que estas mujeres, consiguen, aleluya, lo que quieren, entonces se apartan, y se van, aleluya, y pobre de ti, que le hiciste caso, y pobre de ti, aleluya, que fuiste tras ella, tras su deseo, bendito sea el Señor, no encubra tu corazón, al enemigo, bendito sea el Señor, mientras el guerrero de Israel, dormía, el sueño de su desgracia, la mujer que lo había traicionado, veía con deleite, como le raspaban la cabeza, como le cortaban, esas siete esquedejas, esas siete estrenzas, aleluya, lo veía con satisfacción, con entusiasmo, bendito sea el Señor, cuando Sansón despertó, pensó que iba a ser como las otras veces, pero ya era muy tarde, santo Jesús, gloria a Dios, ya había perdido la fuerza, ya comenzó a ser como cualquier hombre, dice la Biblia, aleluya, los filisteos le echaron mano, los filisteos le sacaron los ojos, le ataron con cadenas, para que moriese en la cárcel, bastaron pocos minutos, para que se destruyera el edificio, aleluya, que Dios había edificado en él, bendito sea el Señor, santo Jesús, sin embargo, la misericordia divina, ayudó a Sansón, para que no muriera, la misericordia de Dios, son grandes, bendito Jesús, lo ayudó para que no muriera, en el dolor y en la angustia, bendito sea el Señor, la gracia de Dios, permitió, que su cabello creciera, nuevamente, bendito Jesús, y devolverle la capacidad física, que había perdido, pero este nombre, nunca, alcanzó, la gloria, que Dios les tenía reservada, es muy triste, perdón, cuando se cae, y tú vuelves a levantarte, ya no es lo mismo, bendito sea el Señor, santo Jesús, santo Dios, cuando tú caes, aleluya, la gracia de Dios, se aparta de ti, cuando tú caes, aleluya, el Espíritu Santo, se va, porque Dios, ama al pecador, pero no ama el pecado, bendito Jesús, Él no ama el pecado, cuando tú te ensucias, Él se va, bendito sea el Señor, gloria a Jesús, santo sea el Señor, aleluya, Él no se complace, con el pecado, Él no te va a aplaudir, del pecado, santo Jesús, pero si vienes a Él, arrepentido, Él te perdona, Él te perdona, por su infinita misericordia, porque Él te ama, bendito sea el Señor, gloria a Jesucristo, aleluya, no encubra tu corazón, al enemigo, cuando nos dejamos llevar, por lo que trae a los ojos, lo que seduce a la carne, y lo que cautiva a la mente, nos convertimos, en presa fácil, del león rugiente, al que antes enfrentábamos, gloria a Jesús, bendito sea el Señor, con el que antes, aleluya, nos oponíamos, con el que le hacíamos guerra, bendito Jesús, santo Dios, hay que cuidarse hermanos, hay que cuidarse hermanas, hay que cuidarse jóvenes, bendito Jesús, el enemigo no descansa, santo sea el Señor, Él no descansa, aleluya, tú tienes que ser fuerte, en Dios, aleluya, resistir al diablo, y huirá de vosotros, bendito sea el Señor, dice la palabra, santo Jesús, mi alma adora a Cristo, aleluya, el diablo, atrae a los hombres, y a las mujeres, pero usa su saltimaña, como esta mujer, Él lo atrae con halagos, con ruegos, con ofertas, con pensamiento, con sueños de grandeza, y hasta con amenazas, santo Jesús, y después, aleluya, de todo eso, viene y lo duerme, ese fue el caso, de este hombre, santo Jesús, y lo torna indiferente, descuidado, y con excesiva confianza, en ellos mismos, y en lo que los rodean, entonces cuando despiertan, se encuentran, con la triste realidad, como le pasó a Sansón, aleluya, santo Jesús, la Biblia nos amonesta, a no ceder, ante esta situación, cuando dice, por tanto, no durmamos, como los demás, aleluya, sino que peleemos, y seamos sobrios, no durmamos, como los demás, bendito sea el Señor, aleluya, santo Jesús, oh no, encubra tu, aleluya, bendito sea el Señor, tu secreto al enemigo, santo sea el Señor, gloria a Dios, ten cuidado, bendito sea el Señor, aleluya, vamos a cuidarnos, cada día más, cada momento que pasa, cada minuto, cada segundo, cuidémonos más, aleluya, bendito sea el Señor, santo Dios, vamos a preocuparnos, por las cosas de arriba, vamos a preocuparnos, por la santidad, aleluya de Dios, hay que desechar, todas las cosas, que a Dios nos le agrada, hay que desechar, todo lo malo, aleluya, bendito sea el Señor, porque hoy en día, lamentablemente, el pueblo de Dios, está siendo muy azotado, por estos espíritus, de estas mujeres perversas, hay que abrir los ojos, aleluya, hay que tener un 20-20, pídale a Dios discernimiento de espíritu, santo Jesús, tan solo pídase lo que Él se lo da, para Dios no hay nada imposible, aleluya, así que hermanos, vamos a cuidarnos, aleluya, y recuerden, no encubra su secreto, al enemigo, bendito Jesús, que Dios le bendiga, aleluya, bendito sea el Señor, gloria a Dios,